Estamos registrando en el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla, un incremento de las emergencias por incidentes con ciclistas. Es un incremento que se está produciendo durante todo el año ya. Llevamos este año 500 emergencias, cuando el año pasado habían sido 475, el año anterior 450. En definitiva, un incremento significativo. Eso hace necesario dos cosas. Uno, primero, llevar el equipamiento necesario, reflectantes, por supuesto, casco, luces. En el caso de practicar ese ciclismo por vías urbanas o por carreteras. Y cuando se practica que hay un incremento de la práctica en el medio natural, hay que pensar que es más difícil la localización de la persona que pueda haber tenido un accidente.